En abril de este año la actriz Malena Narváez confirmaba su separación del popular youtuber Julián Serrano, luego de varios meses de relación. En aquel momento y en un diálogo exclusivo con el portal Teleshow, Narváez afirmó que la decisión de culminar con la relación no había sido de ella y que eso la había posicionado en un lugar de mucha tristeza. No hablé de esto antes porque fue una época de muchas cosas juntas, la decisión de separarnos no fue un y al estuve muy triste, él me dijo que necesitaba un tiempo para experimentar otras cosas, declaró en aquel entonces Malena. Luego de aquel punto final, nada más se supo acerca de la relación entre la joven actriz y el popular personaje de las redes. Sin embargo, semanas atrás, comenzó a circular el internet y por parte de sus seguidores, un rumor acerca de los continuos likes que la popular cantante de 22 años, dedica al actor Franco Massini. Al parecer, el gesto de la intérprete de Loca, es recíproco por parte del ex novio de Candelaria Tineye, como pudieron apreciar los internautas. Pero hubo otro detalle muy peculiar, que los fans de la ex novia de Serrano, pudieron detectar en algunas publicaciones. Malena y Franco comparten una laja en común que mostraron en varias de sus publicaciones. ¿Qué pasará? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video